Nos vamos a concentrar verdaderamente en lo que hemos ofrecido la caminata. Bueno, efectivamente desde el momento realizamos ya la salida de la Virgencita aquí del sector de la Boca de Tawale. Para toda esa gente linda que se ha dado cita, buenos días para todos a través de las redes sociales que hoy estamos. Ciudad al Día también presente aquí en Esmeraldas. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la Virgencita hace su salida ya desde el sector de la casa. Así que nos dirigimos hacia Piedrita, un lugar que estará más o menos a 3 a 4 horas de aquí. Estamos ya, hemos llegado a la meta donde hicimos la promesa de llegar acá al sector de Piedrita. Desde la Boca de Tawale, una caminata que empezamos a las 10 y media de la mañana. Marcamos las 2 de la tarde y en este momento acabamos de arribar ya el lugar donde efectivamente quisimos estar acá presente. Así que la Virgencita, nuestra caminata, acaba de llegar a su casita, a la iglesia donde todos estos vecinos de aquí, la gente del barrio que se encuentran por acá. Acabamos de llegar, eso es lo importante, que el camino fue casi de 4 horas, pero aquí están. Un saludo para mis grandes amigos también, de Ciudad al Día. Saludos para todos ustedes, en especial compañero Darwin Cedeño. Como ustedes pueden ver, pues la caminata es la gran multitud de gente que vive aquí en Piedrita. Gracias a ellos estamos aquí en vivo y en directo. La iglesia, como ustedes la acaban de ver, pues ya está aquí. Hemos llegado todo con gran sacrificio por amor a este pueblo, a este barrio de aquí. Porque gracias a Dios comentan de que este barrio no ha tenido la pandemia acá. Ni uno de los que viven aquí ha caído con el COVID. Gracias a esa fe que tienen esa Virgencita. Tenemos, porque aunque yo no vivo aquí, pero igual vengo porque también tenemos terrenos aquí en el lugar. Y somos vecinos, así que mi saludo grande para todos ustedes. Gracias a esa transmisión en vivo. Y a todos quienes nos acompañaron durante todo el camino. Hemos caído, levantado, hemos estado de rodillas rezando. Pero lo importante es que aquí estamos, nos encontramos aquí. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ya empieza la misa.